Jaume Camporby Gourmet Este plato lo hemos encontrado en el campo, en Monistrol de Caldés, en el Moyanés. En verano, el bacalao se ha cocinado con sanfaina, con tomate, con pasas y piñones. Y en invierno, con patatas aderezadas con una picada verde. Un plato bastante sencillo, pero que puede superar a los demás de calle. La sencillez a veces gana. Encontraréis los ingredientes y la descripción de la receta en el canal de YouTube que os describo al final del vídeo. Soy Jaume Camporby, desde Monistrol de Caldés, el Moyanés. Hoy haremos bacalao con patatas. Como siempre, reunimos todos los ingredientes. Y empezamos a cocinar. En una cacerola, ponemos agua y sal. Pelamos y troceamos las patatas. Este plato nos lo ha compartido Montserrat Camporby, de Monistrol de Caldés. Y ella lo aprendió a su vez de su madre, Teresa Yamilá. Una vez cortadas, las echamos en la cacerola. ¡Huy! En un cazo con agua, ponemos un chorrito de vinagre. Y cuando hierva el agua, le ponemos los huevos. El vinagre nos ayudará a pelar mejor los huevos. Cortamos las hojas de la cebolla tierna. Las patatas llevan ocho minutos. Y añadimos la cebolla tierna. Mientras tanto, haremos una picada verde. Con una pizca de sal y uno o dos dientes de ajo. Y lo picamos. Le ponemos el perejil picado. Y lo integramos con el ajo. Le hemos puesto el segundo diente de ajo. Quizá uno era poco. Una vez picado, le ponemos un chorrito de aceite de oliva de calidad. Una vez esté bastante picado, le añadimos un chorro de aceite, también de oliva. Será una picada verde cruda. Acabamos de picar y reservamos. Los huevos llevan once minutos. Y los retiramos. Y los pasamos por agua fría para pararles la cocción. Las patatas llevan quince minutos. Y las cebollas, siete. Y ahora añadimos el bacalao. Como el bacalao era frío, subimos el fuego. Y cuando arranque el hervor de nuevo, volvemos a aflojarlo. Ha de ser una ebullición constante y suave. El bacalao no ha de bailar dentro de la cacerola. Tapamos y lo tendremos los últimos ocho minutos. Desespumamos si hace falta. En este caso, no sería necesario, ya que el bacalao era muy limpio. Los tiempos de cocción siempre son diferentes, dependiendo del grosor del bacalao, de las patatas y de la intensidad del fuego. Retiramos el bacalao. Las cebollas tiernas. Y las patatas. Y los ponemos en una bandeja para servirlo en la mesa. Bacalao con patatas y cebolla tierna. Y del mortero con una cuchara, lo aderezaremos con la picada verde. Hemos aderezado el plato. Y ya lo hemos emplatado. Un plato de aquello más bueno. Y aquí, el menos es más. Es del todo exacto. Y nada más que decir que... Muy buen provecho. Muy buen provecho. Muy buen provecho.